En esta serie de episodios dedicada al branded content, empezamos en el 249 hablando de que para mí esta es la mejor forma o la forma más natural y efectiva de llegar al público. En el 250 hablamos con Alex Santolino que nos habló del concepto de creator branding y de por qué las marcas tradicionales también deberían trabajarlo. Y en el episodio anterior, en el 251, hablamos con Pepe Martín de Minimalism, donde vimos un caso real de una marca que apuesta por la creación de contenido para llegar a su público. Episodios que os vamos a dejar en las notas del programa para que podáis recuperar de forma súper fácil. Y en este episodio, para despedir la serie, me acompaña Cristina Luca de Tena. Muy buenas, Cristina. Hola, Toni. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Tenemos que decir que esta conversación no estaba prevista. De hecho, me escribiste y me hablaste de un concepto que me pareció bastante interesante, que creo que también nos ayudará a rematar toda esta serie. Hablaremos de un concepto llamado Brandformance, que viene a ser como una mezcla entre lo mejor del creator branding y lo mejor de los anuncios pagados. Luego Cristina ya nos acabará de definir exactamente en qué consiste y que además nos ayuda en uno de los principales problemas en la creación de contenido, que es la atribución o la medición de los resultados. O sea que será un punto de vista diferente, pero al mismo tiempo complementario de todo lo que hemos estado comentando. Y además me gustaría hablar contigo también de GetLink o de tu proyecto, que nos cuentes un poquito más cómo lo estáis haciendo y a qué os dedicáis aquí. Pero primero me gustaría conocerte un poquito más a ti y que nos digas cómo te defines. Vale, perfecto Toni, gracias. Bueno, pues me defino como una persona muy curiosa. Siempre tengo sed de conocer más cosas y poco conformista, la verdad. Y este no conformismo también me lleva a la mejora constante y continua. Siempre se dice, no, hay veces que se dice que si algo funciona bien, pues que se deje así. En mi caso, si algo funciona bien, pues habrá que mejorarlo. Y estas dos cosas son las que me han llevado a emprender realmente la necesidad de saber cosas nuevas y aprender todo el rato, porque el emprendimiento es un aprendizaje constante y de un crecimiento rápido que lleva a GetLink o que es gracias a tener un poco esa mentalidad de mejorar todo el rato todo lo que se pueda. Y para entender cómo llegas a GetLink o cuéntanos un poquito cuál es tu background. Vale, bueno, yo he dado muchas vueltas por el mundo y por la vida, he dado esa personalidad que te comento de curiosa y demás. Yo estudié, sí que he estado siempre relacionada con el mundo de la comunicación, estudié publicidad, aunque luego me cambié a hacerlo publicidad con ADE, estuve trabajando en agencias de publicidad en Madrid, también en startups, en comunicación. Luego no sabía muy bien qué hacer con mi vida y me fui a Australia durante un año a buscarme la vida. También monté un proyecto, un e-commerce y me lo traje a España y la verdad es que el emprendimiento y la comunicación siempre han estado ahí. Y cuando volví a España pues estuve trabajando en un programa para ayudar a emprendedores, precisamente en la parte de comunicación del Banco Santander. Y nada, como siempre me daban envidia los emprendedores de yo quiero realmente estar ahí más que ayudarles que también, pero quiero estar, quiero ser emprendedora. Entonces conocí a mis socios y bueno, montamos Getlinko, que al final ayudamos a aumentar la visibilidad de cualquier negocio y aunque muchos de nuestros clientes son agencias, también otros de nuestros clientes también son emprendedores. Por lo que pues considero que seguimos ayudando a las marcas a ser más visibles, ¿no? Y desde tu punto de vista y con tu bagaje, ¿cómo definirías el concepto de marca? Bien, marca es un concepto que, bueno, pues si lo buscas, cada maestrillo tiene su definición, por así decir. Desde mi punto de vista es aquello que tu público o tu potencial público entiende de ti. Es decir, esa conjunción entre lo que tú dices y lo que tú haces como marca. Si es algo coherente tu imagen de marca como tu actuación de marca, pues tendrás una marca muy sólida para tu público. Si no, esa marca pues tendrás pies de barro, ¿no? Como se dice, pues yo obviamente confío en la comunicación y en lo que se proyecta, pero si detrás no hay nada sólido, no hay mucho que hacer. Claro, claro. Genial. Pues me gustaría abordar ahora sí este concepto de Brandformance. A ver si nos puedes contar exactamente qué es desde tu punto de vista y un poco en qué consiste. Pues, mira, Brandformance es algo que es un término que se ha acuñado recientemente. Y al final es la unión de lo mejor del branding y lo mejor de la performance. Es decir, el branding hace por trabajar la idea de marca, la imagen de marca con acciones que se han entendido hasta ahora que no son muy medibles, que no son traqueables, que simplemente colaboran al awareness de tu marca sin tener una medición muy concreta, sin tener objetivos de negocio, por así decir. En cambio, la performance sí que se ha trabajado mucho desde los soportes de los que se hace performance, meta y demás, para tener muy claro cuál es el retorno de esas campañas que se hacen y que duran un tiempo limitado. Entonces, el Brandformance lo que hace es hablar de, son tendencias de estrategias de marketing que aunan estos dos tipos de estrategia. Pudiendo hacer acciones de branding medibles, siguiendo KPIs de negocio. Genial, me interesa. Es como reforzar tu imagen de marca, pero no como improvisando e imaginando el retorno, sino teniendo un retorno claro y medible. Perfecto. Hablaremos de métricas porque ya te digo que es un concepto que me interesa muchísimo hablando de branding y en este caso nos une perfectamente el concepto que comentabas. También me gustaría como ahondar en qué problemas del branded content soluciona este concepto. Más allá de estas propias métricas que quizás estamos comentando, seguro que hay algo más que incluso nos lo mejora o que esto tendrá su parte positiva y luego la creación de contenido por su parte tendrá sus otras cosas. Sí, desde luego el branded content, otra de las creencias que se tiene, por ejemplo, es que es muy caro y es que está relegado para grandes marcas con mucho presupuesto. Y realmente hay acciones de branding y más allá de brandformance que no requieren tanto presupuesto como se cree y que son muy efectivas. Al final, con el branding construyes confianza. Algo que con la performance por sí sola es muy difícil de construir. Entonces, esta creencia de que solo está relegado para grandes marcas con grandes presupuestos pues también es uno de los temas que se desbloquea con el brandformance. Y al final, también con las nuevas autorizaciones de cookies, de iOS 14 y demás, la performance cada vez también lo tiene más difícil para medirse como se ha hecho hasta ahora. Entonces, esto también son estrategias más creativas, por así decir, que colaboran a ambos propósitos. A la imagen de marca y a vender más, que es al final lo que también todo negocio quiere. Perfecto. Y si alguien ha escuchado ahora este concepto y le parece interesante, ¿cómo le explicarías en qué consiste una campaña realmente de esto? O sea, punto uno, punto dos, ¿cómo iríamos avanzando? ¿Y qué podemos hacer como para organizar una campaña de estas características? Sí. Pues mira, por ejemplo, le pongo un caso de uso que es más fácil de entender. Imagínate que tienes un hotel, un hotel rural en Cantabria, que es de donde soy. Y, bueno, quieres mejorar tus ventas y tus reservas más allá de Booking y algunas de esas plataformas. Entonces, puedes hacer una estrategia en la que entres en Getlinko, por ejemplo, que tenemos más de 10.000 medios de comunicación, blogs, periódicos y podcast, y seleccionas medios afines a tu marca, que hablen de viajes, que hablen de escapadas rurales, que hablen de quizá tu hotel también es ecológico y también te interesa que se asocien estos valores a tu marca. Hoteles, blogs que hablen con valores que se asocian a tu marca. Entonces, los puedes patrocinar, puedes hacer que haya artículos hablando de tu marca, de tu propuesta de valor en los diferentes blogs de viajes que contrates. Y, además, puedes poner un enlace en ese artículo, puedes poner unos UTMs y trackear directamente cuántas visitas recibes con esas publicaciones. Eso ya, ahí ya estás midiendo. Esto ya es diferente a una campaña de radio que tú te puedes guiar por el estudio general de medios o por lo que sea, pero realmente no tienes un dato real. Aquí ya sabes cuánta gente ha entrado a tu página con los enlaces y los UTMs. Y, obviamente, puedes seguir midiendo ese impacto hasta el registro. Eso ya es una campaña que realmente cumple con los dos objetivos. Por un lado, estás asociando valores que te interesan a tu marca, branding, y, por otro, estás midiendo cómo afecta esta acción a tus reservas. ¿Vale? Que es más la parte de performance. Si quieres ir más allá, puedes utilizar este contenido. Puedes hacer una grabación de pantalla de los artículos hablando de tu botella y subirlo a Stories, difundirlo, ponerlo en tu web hablando de nosotros. Y así sigues colaborando a ambos objetivos. Esto no hace falta que sea un blog. Puede ser en un podcast, en este caso. Eso, por ejemplo, como estamos haciendo. Puede ser nosotros mismos en Weblinko. O sea, lo hacemos. Entonces, y nos funciona. Y la diferencia es que con el performance es que ganas confianza que sí haces. Y luego, aparte, que esa estrategia dura en el tiempo. Porque ese artículo queda ahí y vas a estar recibiendo visitas constantemente y seguir recibiendo reservas y demás. No es una campaña que finaliza y se acabó. Claro, claro. Y has hablado de formatos de contenido, has hablado de podcast, has hablado de anuncios, o sea, de anuncios de artículos en periódicos. ¿Qué otros formatos de contenidos incluiríamos dentro de este tipo de campañas? A ver, hoy en día realmente con la Crédito Economy, ¿no? Que se habla, cualquier persona es un creador, puede ser creador de contenido y generar valor para cualquier marca. Entonces, desde un youtuber, influencer, newsletter, cualquier soporte que aporte valor a alguien, o cuanto más volumen de persona, pues más pagar a la marca para aparecer ahí, o depende del nicho también, hay nichos que son más caros que otro. Pero soportes hay muchos y diría que cada vez más y que no están inventados. O sea, tiktokers, nada, no había. Entonces, cada vez venimos de dos soportes que eran periódicos, perdona, tres periódicos radio y televisión, que era la base. Luego se incorporó en la parte de meta y demás, que esto ya está muy aceptado. Hoy en día, pues es una explosión. ¿Quién crearía el contenido en este caso? O sea, serían como otros creadores, como dices, ¿no? En este caso, no serían un creador interno a la marca, ni un creador asociado a la propia marca, sino creadores que ya están funcionando en este caso, y aprovechamos que ya tienen su canal de comunicación, como para nosotros también hacer nuestra campaña dentro, digamos. Exacto, eso es. De hecho, en el linko, la opción de redactar el artículo, por ejemplo, siempre está incluida, y suele ser siempre el creador de contenido, el dueño del medio, el que redacta, si damos la opción, si el medio lo permite, que el anunciante pueda aportar su redacción, si quiere. Y en algunas ocasiones está el término medio, que es que lo hacemos nosotros bebiendo de ambas partes, aunque suele ser el creador de contenido el que redacta, porque al final es la persona que conoce su medio, que conoce a sus lectores, en este caso, y que sabe qué es lo que les puede aportar más y de qué manera. Claro. O sea, aconsejáis que sea la propia marca la que un poco redacte o que haga el tipo de contenido, aunque sea en otro canal, ¿no? Yo lo que recomiendo es que siempre se tenga muy claro qué es lo que se quiere transmitir. O sea, esto es como todo en cualquier mundo de la publicidad, de agencia, si el briefing que te da la marca no está claro, pues el mensaje va a estar distorsionado. Si la marca aporta directamente el contenido, pero no cuadra con el del soporte, pues ahí también va a haber una distorsión. Entonces, tiene que ser un acuerdo por ambas partes. El creador de contenido quiere publicar eso y la marca tiene claro cuál es el mensaje del creador de contenido y que tenga sentido con sus valores. Es decir, también es responsabilidad del creador de contenido y en Getlinko es así. Si hay alguien que te hace una solicitud y no concuerda nada con tu marca, estás en todo tu derecho de declinarlo y es que no va conmigo. Y al final, eso tiene sentido porque tampoco va a aportar a tus lectores... Tú sabes lo que va a aportar a tus lectores o, en tu caso, a tus oyentes, Tony, qué es lo que les va a aportar valor o no. O sea, es como si te digo, oye, ¿puedo patrocinar tu podcast? Que voy a hablar de naves espaciales. Pues es que yo hablo de otra cosa en mi podcast, ¿no? Tiene que ver. Total. No, no, muy importante lo que comentas porque, digamos, los resultados, si son positivos o negativos, también tienen muchísimo que ver con esta línea un poco de comunicación y si realmente se está alineando con la manera de hacer de esta otra marca o lo que sea. O sea, que es muy fundamental este punto. Exacto. De hecho, nosotros por eso tenemos segmentados los medios por temática. No solo importa las visitas, el de ER, el de A, las métricas SEO, sino tu temática importa mucho. De hecho, es el filtro que más se usa. Temática y país es lo que más se usa. Sí, ¿no? Guay. Sí. ¿Y hay algún otro, ya que estamos hablando de filtros? Porque yo me acuerdo que tuvimos una reunión hace bastante tiempo cuando estabais a punto de lanzar la parte de podcast y lo primero que os comenté de las primeras cosas fue, que, ostras, ¿se puede filtrar de alguna forma como por valores o se puede poner como no me interesa este tipo de empresas o estas otras marcas? Justo. Sí, la verdad es que, bueno, yo te lo agradezco también en el momento y es que no queríamos construir nada que nosotros no somos podcasters, entonces queríamos construir la sección de poder patrocinar un podcast, pero con vuestro feedback. Claro, tú como creador de contenido puedes decir qué es sobre lo que no publicas, que suele ser temáticas sensibles, que llamamos en Getlinko. No publico de dating, no publico de tal. Si son temáticas que no publicas, pero que son más aceptadas, por así decir, te vamos a dar un aviso y te vamos a decir, oye, este medio no publica sobre lo que tú estás seleccionando, pero está en tu responsabilidad contratar o no y en el, igual, oye, igual no has puesto eso al darte de Alta en Getlinko y de repente pues se interesa el tema y quieres publicarlo, ¿vale? Pero nosotros estamos avisando que este medio no está especializado en lo que tú estás seleccionando. Guay, guay, guay. Es muy interesante. ¿Qué costes tendrían este tipo de campañas? Porque, he comentado antes, normalmente el branding se entiende como que es para grandes marcas, que se necesita muchísimo presupuesto. En este caso es un concepto distinto. Entiendo que también hay precios para todos los bolsillos, pero para que la gente se pueda hacer una idea, o sea, y baremos, y hay, no sé, un poco de niveles para que la gente se pueda ver reflejada de si puede o no puede permitirse a una campaña de este tipo. Pues esto es, yo siempre lo aviso, es una estrategia a medio y largo plazo, realmente. Eso, todas las diferencias del performance, se comentaba que el performance es un tiempo limitado, se acaba y se acabó. Esto perdura en el tiempo, pero los resultados tardas un poquito más en verlos. Y nosotros siempre aconsejamos que el presupuesto sea de unos 200 euros mínimo en cuatro o seis meses. Si vas a invertir 8.000 euros una vez, es preferible que los repartas en el tiempo 100 euros o ocho meses. Por darle continuidad a tu estrategia, incluso en los artículos que publiques pueden hacer referencia a artículos anteriores, crear una historia, todo esto lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Que si tú quieres un impacto puntual, pues también. Y tenemos medios desde 20 euros hasta 20.000. Entonces, por eso decimos también un poco que presupuesto, pues es que depende de tu intención. ¿Quieres que mejore, aparte de impacto puntual, quieres que ayude al SEO y que colabore a tu marca y demás? Mínimo cuatro meses. Y mínimo los 200 euros. ¿Quieres un impacto puntual? Bueno, pues ahí tú decides. Entonces, obviamente vas a tener un impacto más grande con un medio de 1.000 euros o con uno de 200 o de 20. Pero yo siempre recomiendo continuidad. Genial, genial. Me interesaba esto porque ahora creo que tenemos ya un poquito más, como más aterrizado exactamente de qué estamos hablando y de qué cifras en las que nos estamos moviendo y un poco el impacto, que evidentemente siempre va ligado. Si quieres más impacto, pues más dinero. Si quieres menos, pues puedes hacer un impacto un poquito más puntual y ya está. Eso es. Por ejemplo, esto pasa en clientes que tenemos que no son de SEO, que buscan visitas y no tanto aumentar su métrica SEO en un tiempo. Es cosa también de explicar. Es que si lo haces de esta manera, va a ser mejor no solo para tu estrategia de relaciones públicas, sino también para tu estrategia de SEO, tu estrategia de branding. Entonces, ya que estás invirtiendo, ¿por qué no lo haces un 2x1 o un 3x1 incluso? Nosotros aconsejamos. Luego el cliente hace lo que quiere, pero vamos, te digo que tenemos medios de mínimo 20 euros, pero es que tenemos el Times por 20.000. Entonces, y luego, pues gente que no se dedica a esto y demás, pues se sorprende de que se pague estas cosas, pero claro que se pagan. Al final, la creación de contenido y el valor que aporta, lo que hacemos es democratizarlo también. No todo el mundo puede acceder al Times sin entrar en Gethlinko. ¿Me explico? Claro, claro. No todo el mundo puede tener el tiempo para filtrar temática, viaje. Quiero ver todos los hoteles de viaje o incluso de Cantabria, justo volviendo al ejemplo anterior, que coincidan con mi marca. Pues te estoy ahorrando mucho tiempo, ¿no? Y no tienes que hacerte escuchar ni nada, sino ya lo hago yo por ti. Eso es lo que facilitamos. Totalmente, totalmente. Y ya que estamos hablando de inversión, la gente también le gustaría escuchar seguramente retorno. No sé si tenéis datos de retorno más o menos que la gente se pueda hacer una idea. Pues es complicado hablarlo sin centrar nicho y demás porque es que la tipología de clientes es muy distinta. Pero mira, sí que hemos empezado a analizar desde noviembre del año pasado, tenemos una funcionalidad en la que si no tienes la URL que quieres posicionar, pues igual que te ofrecemos métricas sobre los medios que quieres contratar, te vamos ofreciendo tus métricas, cómo van mejorando en el tiempo desde que usas Gethlinko. Y tengo que decir que en cuatro meses métricas como keywords posicionadas o visitas, la media de proyectos creados, está en un 5%, ¿vale? Que en cuatro meses, pues la verdad es que me parece que sí que es un número a tener en cuenta. Y esto lo estamos, no lo estamos pidiendo desde el principio de Gethlinko, vamos sacando funcionalidades y esta de hecho era un reclamo, ¿no? ¿Cuál es el retorno? Pero luego, ¿cómo vamos a medir esto dentro de un año? Pues es que se seguirán contando las campañas que están pasando hoy. O sea, un ejemplo propio de Gethlinko, nosotros patrocinamos un artículo en marzo de 2022 y nos siguen llegando registros con compras desde entonces. Entonces, ¿y cómo lo sabemos? Pues porque tenemos trackeado el UTM, el registro en HubSpot y sabemos que esa persona pues viene de ahí. Y ese es, bueno, también ejemplo de estrategia de Brandformance. Qué bueno, qué bueno. Y digamos que no seguís pagando por este posicionamiento, sino que en su día se hizo y ha quedado ahí y sigue funcionando. Exacto. De hecho, otra de las ventajas de utilizar una plataforma como la nuestra es que velamos porque el comportamiento sea bueno. Es decir, que luego ese artículo no desaparezca, ese enlace no desaparezca. Ahí respondemos nosotros para que todo vaya como tiene que ir. Guay. Sí, sí. Pues oye, si quieres cuéntanos un poquito más sobre Gethlinko, aunque la gente yo creo que ya tiene una idea de más o menos qué es. Si quieres, acaba de definir exactamente en qué consiste y un poco a qué os dedicáis. Pues mira, la definición aquí en la que estamos en lanzadera nos dicen cortos, sin anglicismos y demás. Vender artículos patrocinados. Bueno, esa es la definición más corta para todos los públicos. Somos un marketplace que conectamos medios de comunicación, blogs, periódicos y podcast por ahora, con anunciantes que quieran aparecer en esos blogs, periódicos y podcast para mejorar su visibilidad, su posicionamiento SEO y su reputación. Es un poco más amplia. Pero eso es lo que hacemos. Nacimos hace un par de años, un poco más, y la verdad es que estamos invirtiendo mucho en tecnología, en funcionalidades, en salir un poco de... te compro un enlace, ¿no? Esto es contenido de valor que encima tiene un enlace, ¿no? Que además tiene un enlace que va a ayudar a tu posicionamiento. Y pues también, con esa idea también introducimos los podcasts. El tema del... Estamos hablando de branding, imagen de marca y demás. Guay. ¿Y cómo sale esta idea de decir, vale, o sea, ya tenemos asentado más la parte de artículos, ahora vamos a centrarnos también en esta parte de podcast, que ya te digo, me parece súper interesante. Y aunque quizás otras plataformas lo habían intentado, no sé cómo está funcionando a vosotros y, como decía antes, ¿cómo surge también el interés por este mercado? Pues, a ver, la verdad es que los podcasts fueron una cosa un poco capricho mío, que ya escucho muchos podcasts y me parece que todavía es un soporte por descubrir. Y es verdad que precisamente por eso hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, en blogs y periódicos, analizar la calidad de ese blog y periódico, hay muchas herramientas para ello que nosotros utilizamos y estamos integrados con ello. Y en cuanto a los podcasts, es un poco más complicado y lo que hacemos es pedir el número medio de reproducciones por episodio, lo contrastamos de manera más manual, es más complicado. Y precisamente es más complicado también porque cuesta un poco más enseñar el retorno o enseñar a ser pacientes a las marcas. Se ve menos rápido, ¿vale? Con los podcasts, por así decir. Pero nosotros seguimos teniendo más volumen y más negocio por parte de blogs y periódicos. Es verdad que muchos clientes nos han encontrado por patrocinar podcasts, de hecho, porque, bueno, estamos ahí posicionados por eso y es algo que hay interés. Lo que pasa es que es un mercado que se está haciendo y se ve muy claro cuando un podcaster entra, se registra y pone un precio. Hay muchísima disparidad de precios, ¿no? O sea, no se basa, no se ve tanto esto en blogs y periódicos. No sé si lo explico. Está menos estandarizado. Y los que más están contratando es contenido más evergreen. Es decir, te pongo un ejemplo, un podcast de meditación, ¿vale? Una marca que sea como más espiritual y demás. Esto es un ejemplo claro que nos ha pasado. Y podcast de meditación y muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque ese podcast, bueno, yo a veces medito también y demás y tú no miras la meditación por actualidad. Da igual. Entonces, ese podcast se va a estar escuchando siempre. Y ese acuña va a estar metida siempre. No es AdSense. O sea, eso va a estar ahí. Y se va a estar escuchando siempre. Y eso es lo interesante. Que también cuesta, es verdad, esto nos cuesta hacerlo entender a ambas partes. De no, es que no se quita y esto va a quedar ahí. En vuestro caso tenéis una parte de captación que me parece súper interesante porque hay como dos partes, ¿no? Como dos actores que son el creador de contenido, podríamos decir, o la plataforma, en este caso el periódico también. Y por otro lado, los clientes que se quieren anunciar o que quieren crear este tipo de contenidos. Entonces, ¿cómo lleváis esta dualidad a la hora de promocionaros, de mostraros, cómo lleváis esta parte? Pues cualquier marketplace es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué va antes? Luego la gallina. A ver, en nuestro caso no salimos hasta que no teníamos medios. Sin medios no podíamos ofrecer nada. Pero es verdad que la continuidad de nuestros clientes es altísima y los clientes no suelen querer repetir medios. Entonces, imagínate que tienes un cliente de una temática, de lo que he comentado antes, viajes en Cantabria. Lleva dos años contigo y tiene un presupuesto de 3.000 euros al mes. Entonces, tienes que tener a alguien enfocado a que siempre haya medios para este cliente. Entonces, nosotros, cuando ya decidimos salir al mercado y teníamos un volumen de medios suficientes, tenemos personas encargadas a captar medios en base a lo que quieren nuestros clientes actuales. Hacemos revisiones y demás. Hacemos una propuesta. ¿Hay suficientes medios para este cliente? Si vemos las búsquedas que hay. Pues este cliente ha buscado, hoy nos ha pasado, medios en Ucrania. Tenemos muy pocos. Hay que hablar con el cliente, testar su interés y captar medios para él si le interesa. O sea, no queremos que nadie nos deje de utilizar porque no haya medios. Al final, los medios entienden que van a ganar dinero con nosotros. Hablamos con ellos para darles la mejor experiencia y el mejor proceso posible. Porque aunque ganen dinero con nosotros, a veces no es suficiente. Oye, pues que el proceso de retirar la factura sea claro. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de otras plataformas pagan a los 30 días. Nosotros pagamos a los 15. Intentamos dar un poquito más para que estén contentos con nosotros también. Pero vamos, la parte de medios cuesta un poco menos de captar. La parte de anunciantes, pues así, ahí estamos patrocinando podcasts, asistiendo a eventos, haciendo campañas y, bueno, dándonos un poco a conocer. No solo en España, sino también en el extranjero. Genial, perfecto. Pues, oye, me gustaría volver al tema de las métricas. No sé si nos ha quedado algo por comentar. Porque normalmente, te digo, que suele ser como cuando hablas de creación de contenido, de campañas, de no sé qué. Es como, vale, y cuál es el retorno que hemos hablado antes. Pero, ¿cuáles son un poco las métricas en las que os fijáis? O si habéis notado incluso que hay algunas que son más relevantes que otras. O que os acaban como revelando algunos indicios de lo que sea. De que algo funciona mejor que quizás incluso no nos podemos imaginar. No sé. Pues, este es un tema que depende muchísimo del tipo de cliente. Bueno, en podcast es fácil porque no tenemos otra. Ahí es reproducciones por episodio. Reproducciones medias por episodio. No tenemos otra forma porque suscriptores, tal. Cada plataforma funciona distinto. Y, bueno, en blogs y periódicos depende. Si es un cliente SEO, probablemente se fije en el Domain Rating y en el Domain Authority. Casi al 100% que se fije en estas dos métricas. Tenemos otras, pero estas son las que, además lo tenemos medido, son por las que más se buscan. Si es un cliente que es más de relaciones públicas, visitas. Tráfico orgánico. Pero, vamos, independientemente de estas métricas, país y temática son las que más se usan. Hay otros clientes que también se fijan en enlaces salientes. Si hay un medio que tiene muchísimos enlaces hacia afuera, pero no hay nada que les referencia a ese medio, pues es raro que lo elijan. Porque quiere decir que ese medio se dedica solo a vender artículos patrocinados y que no crea contenido de valor. Si no, que solo hace esto. Nosotros, hay una validación manual al darse de alta a los medios y verificamos que no sean granjas de enlaces, que la descripción tenga que ver con la URL, con el medio y demás. Pero es verdad que preferimos dar todas las métricas y que sea el cliente el que, de manera transparente, lo elija. Incluso hay otra métrica que es el rating, que se ha llevado ese medio por otros anunciantes. Cuando tú finalizas un pedido, le das una puntuación a ese medio. Y bueno, luego el tiempo de respuesta también lo enseñamos, el porcentaje de finalización también lo enseñamos. Al final, que sea lo más transparente posible y que vean el valor de, oye, pues lo hacemos con el Nico porque tenemos más información, básicamente, y porque lo hacemos más rápido. Vale, o sea, tenéis un dashboard con todos estos datos directamente y los servís al cliente, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros sí que damos el servicio gratuito de hacer propuestas de medios y cuando nos lo delega esto el cliente, pues nosotros tenemos el Get Link or Rate, por ejemplo, que es una métrica nuestra, que lo que hacemos es una media ponderada de todas las métricas anteriores. Entonces, es un poco más fácil de decidir. Pues, oye, voy a hacer otra vuelta más a las preguntas porque me gusta también preguntaros por esta evolución que habéis ido haciendo con Get Link o y esta entrada, pues en este caso, en la lanzadera, que es de 2023. O sea, de este mismo año, si no me equivoco. O sea, cuéntanos un poco cómo fue esto y qué os estaba aportando el estar aquí. Sí, pues en la lanzadera entramos en enero. De hecho, ya se está acabando el proceso de aceleración. Ahora se nos extiende unos meses más. Nos ha llevado a estar aquí. Yo, bueno, como te decía, he estado muy ligada al mundo del emprendimiento, la comunicación. Conocía a la lanzadera de sobra. Y, bueno, yo además no soy de Valencia, pero dije, pues me interesa estar ahí, ¿no? Después de esos años también de confinamiento, de soledad que ya es emprender y demás, pues estar en un mismo sitio con 300 personas igual de locas que tú o parecido que quieren sacar su negocio adelante y demás es súper potente. Entonces, ese fue el principal motivo. Estar en un ecosistema rodeado de gente que hace cosas y que quiere hacer cosas todo el rato. Y la verdad es que nos ha venido muy bien. A mí, a nivel personal y a nivel de motivación, ha sido buenísimo. Y luego a nivel de negocio también. Porque es verdad que estábamos más centrados en agencias y demás. Y muchas startups nos interesa utilizar la plataforma, nos interesa utilizar la Redlinko. Porque además yo en el pitch que nos hacen hacer aquí y demás, lo cuento así. Y es la realidad. ¿Qué tenemos todos en común? Que nadie nos conoce. Que nadie confía en nosotros. Y yo te he estudiado una forma de aumentar esa confianza bastante asequible y asumible. Entonces, han entrado bastantes clientes directamente de aquí, de lanzadera. Y ya, luego aparte la formación que nos dan, que al final es el modelo de carrera total, que es la formación, el modelo que se aplica a Mercadona. Mañana, de hecho, conocemos al presidente. Y bueno, al final se crea algo aquí muy chulo. Aparte de oficinas y demás, que bueno, pues aquí estoy en mi sala, sin que nadie me moleste con mi... Y luego, aparte más de coworking, de cafetería, gestiones... Y ya te digo, al negocio, concretamente a Redlinko, hay otras empresas que hemos conocido que les viene bien por la formación, por la gente que hay aquí y demás, pero no tienen su cliente aquí. Nosotros es que además tenemos parte de nuestros clientes aquí, que no es un cliente SEO, es un cliente, como decía, que va más a por relaciones públicas y demás, pero es que una empresa que acaba de nacer es muy difícil que un medio de comunicación le haga caso para sacar una nota de prensa o que esté todo el rato dependiendo de cumplir hitos para que van a aparecer en una nota de prensa que se sabe que es una nota de prensa, ¿no? Y que al final depender parte de tu estrategia a lanzar algo y cruzar los dedos, a ver si te publican o no, cuando nadie te conoce, estás invirtiendo tiempo de más en algo que no es seguro. Por eso a Redlinko les viene muy bien. Así que por ahora yo voy a extender aquí y les seguiré enseñando cómo funciona esto. De Branding. Qué guay. Que ha sido un programa, como comentas, de cuatro o cinco meses, ¿no? Sí, está escalado por fases y por niveles de facturación. Vean, nosotros ya funcionábamos antes de llegar a la lanzadera, ya facturábamos, ya teníamos clientes, entonces estamos en la última fase. Hemos encontrado en la última fase. Hay gente que entra en la primera y va escalando a la vez, nosotros hemos entrado en la última. Y luego, pues sí que tenemos la oportunidad de seguir aquí, aunque se acabe el programa de aceleración. Y yo por ahora sí que me planteo quedarme más tiempo. Que además, pues Valencia es una ciudad que está muy bien conectada con Barcelona, que hace poco también está ahí. Bueno, está bien conectada también para asistir a eventos de marketing, a que te conozcan un poco y demás. Genial, genial. No, no, tiene muy buena pinta, la verdad. Porque lo que dices, simplemente la experiencia de estar en contacto con otros emprendedores que quizás están en un momento similar o de esto, y además deben tener unas formaciones que deben ser brutales, pues como que te ayuda bastante, ¿no? A acelerar la empresa. Sí, sí, total, total. Y luego, pues a no sentirte solo, a estar motivado, a que se va todos los miércoles a tomar una cerveza todos juntos, siempre vamos, que el bar tiene un nombre, pero le llamamos rayonería, ¿no? Porque es como... Ahí es donde realmente se crean las relaciones y se consiguen los clientes realmente. Cuando con ese contacto más humano. Que yo soy súper de remoto, todo el equipo de Grand Linko está en remoto, libertad de horarios, de lugar y demás, pero a mí sí me ha ayudado estar más cercana a personas para, pues eso, compartir problemas, compartir soluciones y ayudar también a otros, que eso también, pues te motiva, porque ayudar siempre tal. Así que sí, para la experiencia, la verdad que súper bien. Qué guay. Genial. Pues, oye, Cristina, antes de terminar, se me olvidaba comentarte también el tema del modelo de negocio, porque me interesa bastante también ya cuando hablo con startups como con vosotros y a ver cómo... O sea, entiendo que va por comisión, ¿no? Dependiendo de facturación, o sea, de la inversión que haga en este caso, pero cuéntanos un poquito más o si tenéis alternativas incluso. Sí, nosotros nos llevamos una comisión por cada transacción que se haga en Grand Linko. Aquí hay dos puntos importantes que comentar. Nosotros, como Grand Linko, accedemos a despuentos por volumen, ¿vale? Que luego al final el precio pues muchas veces es el mismo, porque al medio yo le voy a comprar más artículos que una persona si va en solitario. ¿De qué depende la comisión? Depende de las métricas del medio y del precio. Vale. Vale. Es un algoritmo que tenemos desarrollado y ya se aplica automáticamente cuando se introduce el precio del medio y se analizan, se aprueba el medio y se analizan las métricas. Tampoco hay trampa ni cartón realmente porque el creador de contenido puede hacerse cuenta de anunciante en el momento y ver a cuánto está su medio. De hecho, antes había que crearse una cuenta aparte y ahora en el mismo panel de editor tienes crear cuenta de anunciante y con el mismo email puedes... Vale. Ah, qué bueno. Genial. Perfecto. Pues oye, será cuestión de probarlo tanto por un lado como por otro y a ver qué tal funciona. La verdad es que también jugamos mucho con descuentos y con cupones y demás y ahora hemos sacado una funcionalidad que es suscripción que no es que pagas por un fee por estar en GetMinko sino que es una recarga automática porque como decía, la mayoría de nuestros clientes es que el tiempo medio de vida hasta ahora es que tenemos clientes que llevan dos años con nosotros y todavía no han parado. Entonces, no lo puedo decir como tal porque sigue subiendo pero como decía, que las estrategias pues mínimo cuatro meses queremos dar un beneficio a esos clientes que nos utilizan de manera recurrente y al final lo que hacemos es ofrecer esta suscripción según el importe pues tienes saldo extra, tienes servicio gestionado, tienes captación de medios prioritaria para ti y bueno, pues dar beneficios a aquel que nos usa de manera recurrente que no quiere decir que tengas que gastar ese saldo ese mes ni que no puedas cancelar la suscripción ni nada. Es simplemente que tú piensas que afiado nosotros empezamos todos los meses a hacer y entonces vimos esto de decir, oye, pues es que hay clientes que sí que se suscribirían porque quieren tener esos beneficios y a nosotros también nos ayuda para hacer un pronóstico y demás de cómo va a ir ese mes. Claro, vale. O sea, a ver si lo he entendido bien. O sea, dependiendo de cada... de la inversión de cada uno de los clientes ¿esta recurrencia por vuestra parte es diferente también? ¿O hay un fijo y si pagan esto luego además pagan también el resto, digamos? Nosotros... La recarga puntual siempre va a existir y el pago en medio también. Y luego aparte si tú vas a usar Redlinko de manera recurrente de 200 a 1000 euros al mes tienes un 5% extra de saldo y tienes estadísticas de proyecto. Que es lo que te he comentado antes de lo que hemos visto que desde hace cuatro meses a hoy pues han mejorado de los proyectos que se han dado de alta un 5% y demás. Genial. De 1000 a 5000 tienes un 10% extra de saldo. Y luego también esas estadísticas de proyecto y también atención prioritaria. Y a partir de 5000 tienes un 15% extra de saldo todo lo anterior y captación y captación de medios prioritaria para ti. Vale, vale. Pero bueno que usarlo de manera puntual siga funcionando esto es pues una forma de ganar nosotros y ganar y ganar y ganar ello. Porque luego pues cada recarga va asociada a una factura esto se genera automáticamente y para empresas pues es que es más cómodo así. Fantástico. Pues oye Cristina no sé si crees que nos ha quedado algo en el tintero o algo que quieras comentar antes de despedirnos. No, bueno es que yo me puedo ya te dije yo si me enrollo mucho voy a salir porque no, la verdad es que yo lo único que quería que me quedó y por eso te contacté es ese mensaje que disteis también en otros episodios de que hay otras formas de hacer marketing y marca más allá de la performance que branding más performance pues es una una explosión que mejora la conversión mejora los resultados y demás y que y que al final cuando tú dejas de de invertir en ads tu marca cae pero cuando tú dejas de invertir en branding pues no entonces se mantiene en el tiempo así que yo el mensaje para mí es este que no es nunca es demasiado temprano para hacer este tipo de estrategias y que no son exclusivas de grandes marcas me encanta me encanta el mensaje y creo que lo comentábamos con Alex en este caso que era de seguir creando contenido porque o sea y seguramente no es cuestión ni de solamente crear contenido ni solamente sino que a veces es simplemente encontrar el equilibrio dependiendo incluso del sector dependiendo del producto que estés comercializando pues quizás te va mejor una cosa o la otra pero lo que sigue está claro es que la creación de contenido crea marca de una forma muchísimo más sólida y lo que decías tú que cuando pagas dejas de pagar dejas de tener también esta atención por la que estás pagando por lo tanto no es tan no es tan sólido como lo anterior exacto eso es eso es para mí y luego pues al final seguirá saliendo soportes seguirá habiendo creadores de contenido cada vez más así que las marcas no se pueden dormir porque porque hay una competencia increíble y aquí te digo cada cuatro meses entran cuatrocientas o trescientas empresas con unas ganas de comerse el mundo que se mueren entonces y con ideas muy buenas y la diferenciación es clave entonces hay que estar al día de qué es lo que va saliendo qué le viene bien a tu marca y no quedarse con voy a probar mi mercado con cinco euros en meta que guay perfecto pues todo el mundo va a probar Getlinko también dejaremos los enlaces en las notas del programa también a la web de getlinko.com y así como digo pueden ver un poco cuál es lo que estáis haciendo y también pueden probar la herramienta muchísimas gracias Cristina gracias a ti Tony muchas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video